Bienvenidos a Heidi Prato B. Los invito a vivir conmigo la vida según yo la veo. Mi nombre es Heidi y aquí encontrarás contenido de viajes. Te muestro la vida a través de mis ojos. Temas de actualidad y tendencia. Cualquier gran capital que se precie cuenta en su haber con diversas zonas a la vanguardia. De esas que han sabido guardar durante décadas los mejores secretos de la ciudad. Y está claro que Santiago de Chile no iba a ser menos. Así que hoy nos toca recorrer el barrio Las Tarrias, concebido por muchos como el más cool de la capital chilena. Motivos no le faltan. Una oferta cultural más que palpable. Una amplísima variedad de cafés y restaurantes. Y un legado arquitectónico capaz de alegrar el alma. Siempre aderezado con el halo bohemio de grandes artistas. Han dejado con el paso de los años, sí, Las Tarrias, como el barrio más cool de Santiago de Chile. El barrio Las Tarrias también es conocido como Barrio Bellas Artes. Es un barrio de Santiago, capital de Chile, ubicado en la esquina nororiental de la comuna de Santiago. Entre la Plaza Italia y el Cerro Santa Lucía. Y la Alameda y el Parque Forestal. El barrio es un activo centro cultural, gastronómico y turístico. Y desde 1996 es zona típica. En 2018 fue considerado uno de los barrios más cool del mundo. Por la sección de viajes del diario español La Vanguardia. Como lo vieron en imágenes anteriores. No solo el barrio debe su nombre a José Victorino Lastarria. Escritor y político de mediados del siglo XIX. Y uno de los padres fundadores de la Universidad de Chile. También la arteria que articula el distrito. Y que da luz a decenas de las calles transversales en las que surge la magia. Su singularidad radica en la armoniosa connivencia de clásicos rincones y zonas modernas. Que juntas componen una imponente fotografía de lo que han sido los últimos dos siglos de Santiago de Chile. Clarísimo ejemplo de reinvención. Y es que el arte en Lastarria no se encuentra solo en espacios cerrados o cubiertos. Y es que su fisonomía, repleta de casonas y edificios señoriales, convierte en un simple paseo en un auténtico placer para los sentidos. Y es que si se fija mi comunidad, al caminar por las calles del barrio Lastarria, lo que observas es una vida bohemia, viva y más creciente que nunca, en cuanto a la lectura y a la expresión más pura y sincera del arte, como forma de vida y expresión. La recuperación de antiguas construcciones ha dado al barrio una nueva luz en los últimos años, renovando y dando nuevos usos a edificios que forman parte del imaginario colectivo de la capital chilena. Algunos ejemplos, es la iglesia de la Veracruz, de imponente estilo neoclásico, de colores rojiblanca y que data de mediados del siglo XIX. Mientras sigues recorriendo las calles adoquinadas del barrio Lastarria, observas que hay una gran vida gastronómica, llena de bares y restaurantes, surtidos de diferentes aperitivos y comidas que pueden servir para todos los gustos. Seguidamente me di un paseo por el llamado Boulevard de Plaza Las Tarrias. A los pies del GAM se sitúa este moderno espacio gastronómico y cultural, situado también en la calle Lastarria. Corresponde a una intervención relativamente nueva, una plaza adoquinada rodeada de un conjunto de edificios residenciales, los cuales alojan en su primer nivel diversos restaurantes y bares. Y a propósito de comidas y bebidas, aproveché de tomarme un cafecito y escuchar un poco de la música de fondo amena que teníamos para ese momento. Aquí les dejo un poco de guía. Y es que la vida que había y que hay todos los días en el barrio Lastarria es sencillamente evidente. Continuando con mi recorrido por el barrio Lastarria, no podía finalizar esta ruta sin pasar a conocer la célebre Emporio de la Rosa. Esta heladería nació el año 2001, como un pequeño almacén de barrio en la calle Merced, pleno corazón del barrio patrimonial del casco antiguo de la capital. Su dueña, Teresa Undurraga, quería ofrecer productos ricos y diferenciados a sus vecinos, así como también helados artesanales que se destacaran por su calidad y originalidad. Con el tiempo, este almacén se convirtió en una cafetería, que además de helados, ofrecía platos inspirados en ingredientes y recetas típicas de la comida tradicional chilena, sorprendiendo con sabores caseros, pero a la vez únicos que buscan revelar lo propio de la cultura chilena con una pizca de innovación. rápidamente empezaron a abrir nuevas cafeterías de la mano del modelo de negocio de franquicia en distintas comunas de Santiago. La marca fue creciendo en popularidad principalmente por la calidad de sus helados. En el año 2016, la familia Bofill compra en Polo de la Rosa y pasa a ser parte de la Cantabria Spa, sociedad de retail gastronómico. Hoy cuenta con más de 25 locales en Santiago y regiones y una amplia oferta de platos preparados con los mejores ingredientes y mucho cariño que busca entregarles momentos gratos y felices a quienes los visitan. Y yo fui testigo con mi heladito. Y es que hoy en día el barrio Lastarria es un recorrido imperdible para quienes buscan gastronomía de calidad, tiendas de arte y buenos cafés. Además de algunas peculiares representaciones de arte como el que acaban de ver, que muy, pero muy controversial para muchos de nuestros usuarios, ha sido, pero definitivamente, muy divertido para quienes pasamos en ese momento por esas expresiones de arte. Para nuestro recorrido, lo más importante es mostrar la rica muestra de pequeños puestos callejeros que se instalan diariamente en una explanada al costado del Centro Cultural Gabriela Mistral, ex edificio de la UNTAD y que albergó por décadas al Ministerio de Defensa. Por estos días, el barrio vive un boom. Viejos edificios son refaccionados y transformados en estupendos hoteles boutique como el Singular y el Cumbres, el clásico edificio neoclásico de Las Tarrias con Merced, que por años albergó el Instituto Chileno Francés de Cultura. Al final, el barrio Las Tarrias se convierte en una mezcla de museos, centros culturales, arquitectura patrimonial, tiendas únicas, ferias de antigüedades y exposición de artistas callejeros. En conclusión, mi comunidad. Santiago siempre deslumbra, así como todas las ciudades del mundo. Espero más adelante seguir viajando para traerles más de lo bonito de cada región. Nos vemos.